Cada vez queda menos para completar el primer lote de 22 helicópteros NH90 para el Ejército Español. Hace poco ha llegado el ejemplar número 12 a la planta de Airbus Helicópteros en Albacete, que irá dirigido al batallón de helicópteros de maniobra 3 de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra, la única unidad de las Fuerzas Armadas que tienen servicios de modelo de aeronave. De este primer lote están previstas 16 unidades para tierra y 6 para aire, que llegarán a principios del año que viene, por lo que aire ha abierto ya dos contratos para adaptar su base de cuatro vientos. Aún no finalizadas las entregas del primer lote, España ya adquirió el año pasado otros 23 helicópteros NH90, 10 para la FAMED, 6 para el Ejército del Aire y 7 para la Armada, que los espera con ansia para poder sustituir a los viejos Sikín, que ya se están dando de baja. El NH90 es desarrollado por NH Industries, que agrupa a Airbus Helicópteros, Leonardo Helicópteros y Fokker Aerostructures. Este helicóptero tiene dos versiones, una terrestre de transporte táctico, que tiene como misión principal el transporte, pudiendo cargar 20 soldados, 12 camillas en operaciones de rescate o más de 2.500 kilos de carga. Su amplia cabina modular, sus grandes puertas corredizas a cada lado y la rampa trasera lo convierten en el helicóptero militar más accesible del mercado, pudiendo transportar por su parte de atrás un vehículo ligero. Luego está la versión naval, cuya misión principal es el combate antisubmarino y antinavío, aunque también la búsqueda y rescate y el transporte. Vamos a ver ahora sus características. Es un helicóptero polivalente de tamaño medio, 19,5 metros de largo, y bimotor, que fue diseñado para operar de día y de noche en condiciones meteorológicas adversas. Pesa 6.400 kilos y alcanza una velocidad operativa de 300 kilómetros por hora. Dispone además de una avanzada ayuda para la misión y un sistema de control de vuelo por cable con piloto automático de cuatro ejes, sistemas de monitorización y diagnóstico a bordo. El fuselaje del NH90 incluye varias novedades. Es un fuselaje compuesto en forma de diamante, con menos piezas y un peso estructural más bajo, lo cual le otorga un 30% más de resistencia que uno metálico. Además, las palas de rotor compuestas tienen mayor resistencia a la fatiga, tolerancia al daño y rendimiento aerodinámico mejorado. Una de las habilidades que las aeronaves modernas deben de tener es evitar ser detectadas. Para ello, el NH90 cuenta con la firma radar más baja de su clase y los dispositivos superiores de infrarrojos y las tomas de aire verticales del motor contribuyen aún más a reducir sus firmas acústicas e infrarrojas. Los países que lo operan son Alemania, Australia, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Noruega, Nueva Zelanda, Oman, Países Bajos, Portugal y Suecia. ¡Gracias!